Miren, miren gente, ¿dónde estamos? Miren, tuvimos una paradita por acá porque vamos para Chalatenango y qué tal pasar por el río dándonos un chapuzón y no importa cómo llevan de vestida gente aprovecho la ocasión siempre para poder disfrutar de estas bellezas me dan ganas de venirnos a hacer una sopita de gallina aquí a la orilla del río y poder disfrutar de este bonito lugar algo que yo amo mucho es la naturaleza me encanta la naturaleza que sí está helada está, no, no está helada está normal el agua, está fresquita nomás pero aquí está bonito gente es que me encanta este río nosotros pasamos seguido por acá tal vez no me dicen ¿y por qué siempre te bañas con vestido, con falda, con suéter? pues como les digo, yo no tenía pensado venir y al pasón pues venimos aquí a dar una vuelta gente ¿sabe qué es lo bonito y lo importante? que usted disfruta la vida ¿sabe por qué? porque la vida es corta mi gente y en este tiempo, en este mundo hay que disfrutar lo que Dios nos da o sea disfrutemos el momento que es lo que debemos hacer cada uno de nosotros yo sé que muchas personas a los hermanos lejanos les encanta pues cuando les compartimos videos de estos lindos lugares pues porque muchos se crecieron verdad bañándose en río, lavando en río realmente antes así era ahora pues siempre hay lugares porque de hecho aquí vienen a lavar también ahorita no veo nadie lavando pero sí, hay personas que vienen a lavar así que mi gente linda, hermosa, preciosa espero pues disfruten cuando les compartimos estos bonitos lugares del salvador